Este lunes, Gonzalo Martínez, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, anunció la visita de la Virgen de Guadalupe desde México al municipio de Arístides Bastidas el próximo 24 de septiembre como parte de la celebración de las fiestas patronales. Y esto se va a dar nada más y nada menos que con la visita de la Virgen de Guadalupe a nuestra parroquia. Por primera vez es traída la Virgen de Guadalupe a Venezuela. Y llega allí a San Pablo, a nuestro estado de Aracu. Martínez explicó que también tendrán la visita de forma simultánea de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Ambas le harán compañía a la Virgen de las Mercedes durante dos días de actividades. ¿Por qué viene la Virgen de Coromoto o por qué estas dos? Porque estas dos imágenes son las primeras presentaciones de la Virgen en América. Estas dos advocaciones son las dos únicas en el mundo, que son Mario Juanías, Monseñor Salvador Martínez Ávila, que es el rector de la Basílica en México, va a venir y nos va a dar toda esa historia. En San Pablo vamos a tener dos días de conferencia. Por último explicó que la Virgen de Guadalupe se quedará en San Pablo con el propósito de que se cree una parroquia para la Virgen en el municipio. Dagny Márquez, Yaracuy al día.